Far away, far away, far away Lejos, muy lejos estamos mi amor Tú me quieres demasiado al igual que yo La distancia, la causa del dolor De no tenerte cerca me pone tan furioso Verte con otros en fotos me pone muy celoso Ver como los demás andan de empalagosos Nena, quisiera estar contigo a tu lado Besándote, tocándote y abrazado Sé que tú estarás allí Esperando a que nos volvamos a ver Sé que tú estarás allí Esperando a que nos volvamos a ver Te doy mi confianza, me queda la esperanza De volverte a ver No sé si me extrañas o me olvidas Voy a enloquecer Yo acá y tú allá A pesar de la distancia no pienso fallar Un día me dijeron Lucha por lo que ames No importa cuántas lágrimas tú derrames Eso me lo dijo mi viejo Les dejo un consejo El amor de lejos no es de pendejo Sé que tú estarás allí Esperando a que nos volvamos a ver Sé que tú estarás allí Esperando a que nos volvamos a ver Yeah, es el Paz 2013 Tú estarás allí Estorias para llegar Esperando a que nos volvamos a ver Esperando a que nos volvamos a ver Sé que tú estarás allí Esperando a que nos volvamos a ver Yeah, es el Paz 2013 No importa cuántas lágrimas tú